Están los que siempre usan la misma ropa, los que llevan amuletos, los que hacen promesas, los que imploran mirando al cielo, los que creen en sus particiones. Y estamos los que seguimos corriendo cuando nos tiemblan las piernas, los que seguimos jugando cuando se nos acaba el aire, los que seguimos luchando cuando todo parece perdido, como si cada reunión fuera la última reunión convencidos de que la industria del seguro es la más honorable. Sufrimos, pero no nos quejamos, porque sabemos que el dolor pasa, el sudor se seca, el cansancio termina y cada lunes nos da revancha, porque no hay memoria en la venta. Pero hay algo que nunca desaparecerá, la satisfacción de haberlo logrado en nuestros cuerpos, hay la misma cantidad de músculos, en nuestras venas corre la misma cantidad de sangre de quienes se dan por vencidos, los que no hace diferente es nuestro espíritu, la determinación de alcanzar la cima, una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo. Somos guerreros y Dios bendiga a los guerreros del seguro, por hoy y por siempre.